Hola gente de Youtube, hoy he venido para mostrarles un nuevo contenido audiovisual y que Youtube me pague de una vez los 90 mil dólares que me debe, pero bueno, últimamente durante estos como 4 meses ha estado circulando mucho por Youtube un monito blanco llamado Among Us, en lo general como un momazo. Muchos se lo toman a juego, pero hoy señores he venido para demostrar la verdad oculta y oscura del Among Us ese todo chafa, así que antes de empezar con esta perturbadora historia, vamos con nuestro patrocinados del día de hoy, Albion Online es un morbeck no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado, explora un amplio mundo abierto con 5 biomas únicos, todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo, con su economía orientada al jugador de Albion los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen, el equipo que llevas define quien eres, cambia de arma y armadura para pasar de caballero a mago o juego como una mezcla de ambas clases, aventúrate en el mundo abierto y haz frente a los habitantes y las criaturas de Albion, inicia expediciones o adentrate en mazmorras en las que encontrarás enemigos aún más difíciles, enfrentate a otros jugadores en encuentros en el mundo abierto, lucha por los territorios o por ciudades enteras en batallas tácticas, relájate en tu isla privada donde, criar animales, únete a un gremio, todo es mejor cuando se trabaja en grupo, adentrate ya en el mundo de Albion y escribe tu propia historia. Así que después de nuestro patrocinador, ya vamos a empezar con el video de hoy, no olvides darle click y suscribirte, en serio, dale click y suscríbete por favor, te lo pido por todo lo que quieras, dale click y suscríbete a... Pero bueno, este ha sido un tema con mucha controversia y cancelaciones en twitter, probablemente me desmoneticen por mostrarles esto, pero hace 8 años se filtro en reddit un video que nos muestra una verdad aterradora, solo miren gente. Así es, en este perturbador video podemos apreciar a este personaje caminando por las calles, y si eso no fuera suficiente encontré en facebook un post de mi tía, diciendo que Among Us no existe y que es un invento de morena para que nos vacunemos, si Among Us no existe concluyó que este video fue grabado en Paraguay, eso explica por qué no se encuentra a nadie que lo haya subido originalmente. Así que siguiendo esta lógica también podemos deducir fácilmente, que el gobierno de Arabia nos está ocultando, que Maradona sigue vivo por medio de una colaboración con la ONU, usando conexiones de redes neuronales entre las ondas del internet para controlarnos mentalmente, y es por eso que el Among Us es un ser proveniente del área 51, sé que fácilmente lo podemos dar por hecho, porque tenemos muchas pruebas hiperrealistas bien fundamentadas, pero decidir investigar más por la deep web como dice mi primito de 9 años. Me metí en un Starbucks a seguir con mi investigación, porque me cortaron la luz digo Dallas Review entro a mi casa y me rompió la ventana vayan a denunciarlo como de que no, encontré una teoría de un grupo de Reddit que dice que Among Us es satánico y feminista además de que vuelve loca a la gente y les quema las neuronas, pero yo no me creo cualquier cosa que veo en internet, obviamente no te quema las neuronas, sino que te absorbe el líquido de las rodillas, el resto si es verdad porque tengo un tío que se murió de eso. Con esto dicho el otro día vi un vídeo de Luisardo diciendo que Momazos Diego era parte de la mafia de Luisito Comunica, y yo le creo a ese chavo, con eso me acordé de que Anonymous es el responsable de la popularidad del juego de Among Us ya que el juego originalmente estaba en la quiebra pero gracias a él se volvió famoso y inició el COVID. Con esto podemos concluir que Among Us en realidad es el signo y la bandera del nuevo orden mundial el cual va a dominar a toda América y nos van a convertir en esclavos con ropa de africano y nos vamos a ir a la porra. Pero bueno, si les gustó el vídeo apoyenme dando like y suscribiéndose y también sígueme en Instagram y en Face y en Twitter y en mi Patreon y también pueden volverse miembros del canal y de paso síganme en Avión Online y usen mi código en el Fornite. Espero que les haya gustado el vídeo así que, adiós gente. ¡Hasta la próxima!